En Cruzando Fronteras contamos en esta ocasión con el salesiano y periodista Mateo González Alonso. Él vive en Salamanca, en concreto en el barrio de Pizarrales, donde trabaja como profesor en el colegio salesiano de San José y es animador de jóvenes en el Centro Pastoral Juvenil de Pizarrales. Mateo colabora habitualmente en la revista Vida Nueva y también está encargado de las retransmisiones del Santo Padre en los tiempos de Navidad y también de Pascua en la cadena COPE. Él nos va a aproximar algunas claves para vivir el tiempo de cuaresma. Pues contamos ya en nuestro programa con la presencia de Mateo González Alonso, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Mateo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, muchas gracias. Ha estado un placer compartir este rato aquí con todo el canal y Cruzando Fronteras. Muy bien, bueno, Mateo, vamos a hablar hoy de cómo vivir la cuaresma, pero antes nos gustaría también conocerte un poquito más, conocer tu vocación como salesiano, pero vamos a empezar por el principio. ¿Tú de dónde eres natural? Yo soy de Asturias, soy de un pueblo de Asturias, aunque me fui enseguida precisamente a los salesianos, pues yo me fui con diez años. ¿Y cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo se llama, bueno, yo donde he nacido, Coballes, muy pequeño está en el Consejo de Caso, pues casi en las montañas, no está en Picos de Europa, pero casi cerca, de hecho es Parque Natural, zona de montaña total. ¿Y después te fuiste a los salesianos? ¿De qué ciudad? A ver, yo hice como el proceso antiguo todavía, ya fui cerrando las etapas. Nosotros había lo que se llamaba antes aspirantado, entonces yo fui a hacer sexto de EGB, cuando ya estaba desapareciendo, la EGB a Asturias, en Palencia, un sitio donde hoy es albergue, no hay comunidad y eso pues fue, bueno, mucho tiempo aspirantado misionero, luego ya no hay colegio, pero bueno, funciona como albergue. Y yo estuve ahí tres años y otros tres años se completaba el aspirantado para hacer BUC en León, también en otro sitio que ya no tiene comunidad. Y hice el prenoviciado en Santiago de Compostela el año de Coul. ¿Y qué te llamó a ti la atención de los salesianos para que entraría tan joven a formar parte de su comunidad? Bueno, a ver, yo, por lo que me cuentan en casa, yo sí que tenía como cierta inquietud, pues así, hacia la vida sacerdotal o religiosa, yo no sabría ponerlo, claro, con menos de diez años no sabría definir. Y claro, cuando yo me fui a un internado, te digo con diez años, pues para mí desde luego fue un shock el poder contemplar las 24 horas del día la vida de aquellos salesianos que me acompañaron. Y yo siempre digo un poco que yo fui descubriendo la llamada así, en la vida ordinaria. Y a cada etapa que yo fui cumpliendo, entrando todavía sin ser, sin haber profesado, entrando un poco y creciendo, me fueron abriendo un poco más las puertas de su vida religiosa, de su vida comunitaria, y ahí es yo lo que fui descubriendo, como las 24 horas del día se puede estar también entregado a una misión, que así hacerla la propia vida. ¿Y qué destacarías tú de la vocación salesiana si tuvieras que hacer un titular o un pequeño reportaje? Bueno, claro, yo de las nociones que podía tener en el pueblo de los sacerdotes, eso, desde luego toda la predisposición juvenil, o sea, lo específico del carisma salesiano, para mí fue todo un descubrimiento. El poder vivir la vida consagrada, pues yendo como un poco más allá de las celebraciones y de la liturgia, todo eso. Entonces, yo para mí, el descubrir toda esa espiritualidad del ordinario, vamos, fue un shock y es una de las cosas que ahora me atrajo. Y luego la propia misión salesiana y cómo el estar con nosotros y luego el estar con los jóvenes no es algo que te queme, sino que te refuerza y que te da esperanzas y te mantiene un poco una visión optimista del futuro. Y eso, en el fondo, fortalecer la esperanza es fortalecer la propia fe. Mateo, ahora tenemos, bueno, durante esta entrevista vamos a tener, solemos tener una o dos preguntas sorpresas, pero aquí, en este programa, vamos a tener tres. Vamos a comenzar con la primera pregunta sorpresa. A ver quién te va a sorprender. Un saludo desde la Mezquita Catedral de Córdoba. Aprovecho para saludar a Mateo González y justo cuando vamos a comenzar ya la cuaresma, pues hacerle una pregunta relacionada con la vida religiosa. La cuaresma es tiempo de cambio, tiempo de conversión. ¿Cuál es el cambio, la conversión que necesita la vida religiosa en estos tiempos? Gracias. Bueno, a lo mejor esta pregunta la podría responder él, que es director de comunidad. Entonces, él sí que tiene que animar y estimular a los hermanos en estos temas mucho. Yo creo que le contesto retomando un poco la línea que seguíamos nosotros antes. Yo mi gran descubrimiento en el noviciado, y eso que yo había vivido en un noviciado en el que hacíamos realmente prácticamente la vida de la comunidad, mi gran descubrimiento fue la profundidad de la vida religiosa. O sea, cómo la vivencia de los consejos evangélicos y la vivencia comunitaria, que para mí, yo digo, fue realmente el auténtico descubrimiento, no como elementos funcionales para organizarnos, que pueden ser prácticos para organizarse mejor para la misión, sino como auténtico estilo de vida. Entonces, yo creo que todo lo comunitario y todo lo relacionado con la vivencia auténtica de la fraternidad, yo creo que es el testimonio a lo mejor más fuerte y más, no sé, impactante que puede dar ahora la vida religiosa, porque como las comunidades van siendo más frágiles, porque los números, al menos en nuestro contexto, claro, los números son los que son, las fuerzas se disminuyen, la presencia muchas veces en las obras de los religiosos, de los consagrados se va reduciendo y ya no es tan intuitiva. El testimonio de la fraternidad, yo, vamos, yo para mí fue lo más impactante que descubrí en primera persona y yo creo que es un legado que podemos ofrecer muy fuerte a la sociedad y, por lo tanto, a la iglesia. Pues agradecemos esta pregunta, Sergio Oter, y vamos a continuar también con otra dimensión de tu vocación, que es que tú, además de sacerdote salesiano, eres también periodista. ¿Cómo surgió en ti esta vocación? Bueno, que creo que yo he tenido problemas en este mundo porque, claro, para mí la vocación es la otra, la de verdad es la de salesiano, por así decirlo. Y muchas veces yo sí que, bueno, pues el periodismo, hago cosas de periodismo más que sentirlo así como vocación. Pues para mí también fue una sorpresa porque, vamos, luego yo llevo 23 años de salesiano voy a hacer, he estado en tareas muy diversas que yo ni podía ni siquiera imaginarme y pues esto ha sido también una gracia que yo me he ido encontrando también un poco en este camino de vivir un poco mi vocación. Es verdad, yo estuve desde al año siguiente de haber profesado en la Comisión de Comunicación de mi provincia y luego yo ya después ordenado, o sea, no hace tanto. Después de ordenarme, bueno, estuve unos años en una casa y luego nosotros solemos hacer un poco una especialización después de haber acabado un poco todo ese periodo de la formación inicial. Y es verdad, cuando a mí me lo propusieron poder hacer algo de comunicación, que es una cosa que siempre me había interesado, que está muy relacionado también con nuestro carisma y que yo es una dimensión también que me ha interesado mucho y me ha preocupado, pues la verdad es que fue, te digo, una auténtica gracia y una auténtica sorpresa. Yo es verdad que desde el principio, yo un poco, yo afronté sobre todo el estudiar periodismo, pues un poco teniendo en cuenta la fuerza que van teniendo la comunicación y los medios de comunicación, sobre todo en los jóvenes y en la misión, que es una cosa que también siempre había tenido inquietud y bueno, y sobre todo en la labor pastoral me había preocupado y ocupado de algunas cosillas y luego también un poco la importancia que tiene la comunicación institucional. Luego, pues he tenido también otras casualidades que he podido dedicarme a la información pura y dura y al periodismo así, aunque sea en el ámbito religioso y puntualmente en algunos otros ámbitos. Y sí que he descubierto por qué Don Bosco le dio tanta importancia a la comunicación y a todo este, él en su caso en el mundo editorial, pero también en las publicaciones, para llegar a rincones insospechados y para seguir llegando también un poco al corazón de los jóvenes y también a las de las clases populares y a toda la familia salesiana. La verdad es que en tiempo, he tenido la suerte de vivirlo ya en estos tiempos en los que se ha valorado muy positivamente. Yo creo que las instituciones religiosas también están invirtiendo en comunicación. Entonces, la verdad es que he llegado en un momento muy dulce en ese sentido y desde luego ha sido una forma concreta de vivir mi vocación salesiana muy bonita y que también te trae muchas satisfacciones personales y comunitarias incluso. Pues tenemos ahora, Mateo, otra pregunta sorpresa de un compañero periodista. Bueno, pues querido Mateo, no te lo voy a poner fácil y en vez de una pregunta te voy a hacer dos. La primera, recuerdo cuando leí el libro de Jorge Oestergen, No basta con un clic, que hablaba de ser periodista católico o católico periodista. Pues mi pregunta va en este sentido. ¿Hay que ser católico para ser un buen periodista de información religiosa? Y segundo, y esta sí que es la complicada, Mateo, del 1 al 10 necesito que valores la comunicación eclesial en España. Y por favor, mojate. Bueno, pues agradezco desde luego a Rubén esta pregunta, que es una de las personas con las que más hablo todos los días, porque yo ahí estoy en la web de Vida Nueva casi a diario. Y bueno, respecto un poco a la primera pregunta que él hace sobre si hay católico, a ver, yo entiendo que una persona lo que tiene que ser para ser periodista es buen profesional. Y un buen periodista es el que hace buen periodismo. Y hay una cosa que yo sí que descubrí al estudiar. Digo, bueno, un periodista no es una persona que tiene que saber de todo. Un periodista es una persona que al menos tiene que saber de periodismo. Entonces, yo creo que esta máxima se aplica también al periodismo de información religiosa. Es verdad que los campos tan específicos y hay que fortalecerlo, yo creo, en la actualidad, donde la comunicación también es tan líquida y a veces tan superficial y es una pena, un rato menos. Yo creo que un periodista que se dedique específicamente, yo creo que al menos tiene que tener una sensibilidad hacia el fenómeno religioso. Y es verdad que, bueno, que sensibilidades puede haber muchas y acercamientos puede haber muchos. Pero, no sé, yo creo que el periodismo, que puede ser una herramienta muy facilitadora ante una sociedad tan polarizada, tan cabreada, tan ideologizada, tan dividida, yo creo que la imagen que, sobre todo en España, hemos vivido de que lo religioso no está tan bien integrado en la vivencia social, al menos en ámbitos formales, pues yo creo que ayudaría no solo periodistas católicos, sino al menos periodistas sensibles al hecho religioso. Para que, al final, el oficio del periodismo, pues no se convierta en una continua deslegitimación del hecho religioso, porque detrás de eso está la fe de las personas y está el juicio de las personas y a mí eso, no sé, me parece contraproducente para el mismo periodismo. Y luego, lo que dice de poner nota a la comunicación, no sé, como ahora ya no se lleva tanto el poner nota, si lo dijo yo, doy también clase y estamos, no sé, si habría que hacer una rúbrica de todos los elementos que hay que medir. A ver, yo creo que lo que pasa ahora con la comunicación eclesial, no solo religiosa, sino también empresarial e institucional en general, es que, por una parte, se ha profesionalizado mucho y esto, pues bueno, en las redes y en las congregaciones, yo creo que se han dado cuenta. Yo, afortunadamente, no estoy en esos niveles de decisión y eso es positivo y en eso hay que alabar mucho, de verdad, el esfuerzo, especialmente, ya digo, sobre todo aquellas diócesis y aquellas congregaciones más pequeñas y que es realmente un auténtico sacrificio porque se hace desde la convicción y no tanto de, bueno, un servicio más que hay que hacer. Lo que pasa que, claro, hay muchas formas de comunicación y del periodismo actual que yo creo que todavía no llegamos y que como son tan cambiantes las dinámicas de la comunicación, porque muchas veces, pues, van muy influidas por las mismas dinámicas sociales o del mercado o de los mismos profesionales, pues yo creo que en este aspecto siempre va a haber una insatisfacción y yo la percibo como periodista cuando llamo a determinadas puertas y hago determinadas propuestas y yo creo que desde la honestidad y desde la confianza también de, a ver, yo no voy a ocultar mi identidad. Sí que todavía hay actitudes que no se entienden y por eso yo creo que es un aspecto que crea frustración o que se ve que, aunque la iglesia de pasos y algunos pasos cualitativamente muy interesantes, pues no se percibe tanto como debería. Yo creo que, a ver, y luego es que el ligo a la iglesia es tan variada y hay una realidad tan plural y tantas mentalidades y tantos portavoces oficiosos que, hombre, yo creo que desde luego no es una asignatura en la que suspenda a la iglesia y ha habido iniciativas maravillosas a lo largo de la historia en el mundo comunicativa, muy pioneras, pero es verdad que a veces al instalar la última actualización sí que vamos con retraso y luego también las personas somos humanas. Pero yo no tanto me atrevería a poner, habría que diversificar y según en qué aspecto pues ahí calificar. No sé, como ahora no se lleva a lo numérico, yo diría el proceso que es aprobado, pero que no es el máximo. Bueno, seguramente Rubén Cruz, redactor jefe de la revista Vida Nueva, aprobará esta respuesta tuya en la que ciertamente, pues sí, te han mojado, claro, a favor. Él lo sabrá mejor, él lo ve un poco más desde fuera. Vamos a continuar también con esta vocación periodística porque tú colaboras también en la COPE y haces retransmisiones muy especiales. Cuéntanos también esta experiencia. Sí, bueno, yo en mi día a día donde más estoy es en Vida Nueva y yo luego es que en COPE tuve la suerte de, yo estuve un verano de becario, en prácticas, estuve en los servicios informativos, en una muy interesante porque fue una, también yo creo para la redacción era interesante, pues bueno, pues ver un sacerdote ahí. Yo hice en la campaña electoral, yo hacía sobre todo Ciudadanos y Podemos, yo estuve en la constitución de un poco del Congreso, un verano muy intenso. Y yo volví dos veranos más, los últimos dos años de la carrera, también a apoyar y a colaborar con los programas de información religiosa. Y ahí en el primer año en el que yo estaba en política, la corresponsal actual de COPE, Eva Fernández, estaba ahí también en la redacción, ella trabajando para el programa de Carlos Herrera y teníamos que hablar un poco de los temas para el día siguiente y ahí surgió en ese verano el nombramiento de Paloma García Ovejero, pues como nueva responsable en la sala de prensa y cambio de corresponsal. Y yo ese año me iba a Roma porque yo el tercer año de periodismo también tuve la suerte de hacerlo con una beca Erasmus ahí en la Universidad de la Sapienza en Roma. Y ahí surgió la posibilidad de que Eva estaba sola, yo creo, en la Misa del Gallo o el 25 de diciembre y luego el 1 de enero. Yo estaba allí y ahí empezamos a colaborar y luego se ha ido repitiendo, con excepción de la pandemia, más o menos tanto en Navidad como en Semana Santa. Desde luego esto también es un regalo y una auténtica suerte poder compartir. Antes de la pandemia lo hacíamos mucho más cerca del Papa y pues lo teníamos ahí unos momentos para poder saludarle y felicitarle el día de Navidad y el día de Pascua. Ahora todavía seguimos así un poco con los protocolos un poquito más encerrados todos y más alejados. Pero sí, sí, desde luego. De hecho, yo creo que la primera vez que yo pude saludar así personalmente al Papa y hablarle así, de tú a tú, fue en estas retransmisiones. Y además es que el ambiente de, fijaros, en Nochebuena, cuando era de noche, ahora es a media tarde, es un poco así. Pero de noche ahí, no sé, el equivocarnos el primer día, no sé, equivocamos una puerta y que abres y te sale la capilla asistina. Y luego el poder tener en ese entorno y esa confidencia con el Papa Francisco, desde luego es el mejor regalo de Navidad que yo he recibido en la vida. Y luego es también una suerte de crecer un poco también y tratar de transmitir esto de la mentalidad de que también que somos iglesia y que ahí nos manifestamos y que ahí estamos toda la comunidad universal. Yo, después de haber vivido así esas experiencias, soy un poco también más consciente de esta dimensión católica y de esta dimensión universal, que también yo creo que es una de las claves también del futuro de la Iglesia. Mateo, tú estás ahora en Salamanca, en el barrio de Pizarrales, y trabajas tanto en el Colegio San José como en el Centro de Pastoral Juvenil que tenéis ahí los salesianos. Pues cuéntanos un poco, cuéntanos qué es lo que hace y qué te aporta a ti esta vida. Bueno, pues yo llevo los últimos cuatro años, yo estuve en Salamanca los cuatro años, bueno, el de Erasmus no tanto, los cuatro años que estudié periodismo, que lo estudié aquí en la Universidad Pontificia, estaba en la otra comunidad que tenemos los salesianos en Salamanca y desde hace cuatro años, este es el cuarto, estoy aquí en este colegio que es en un barrio muy popular, en la calle de aquí atrás es donde nació el Lute, por ejemplo, y bueno, aunque es el barrio que ha crecido, ha ido creciendo mucho, evolucionando, ha ido mejorando también mucho, sobre todo integrando socialmente a los vecinos, pues bueno, aquí es verdad que parte de la historia de este barrio y de cómo ha ido evolucionando y mejorando juntos es desde luego la presencia salesiana. Este es un colegio fundamentalmente de formación profesional, aunque luego también tenemos una línea infantil, primaria y secundaria. En estas etapas obligatorias, sí que la mayoría de la población es de aquí, de nuestro entorno, en formación profesional, tenemos cuestiones de mecánica, de electricidad y de también administración y comercio. Aquí el alumno es muy variado y muy plural y luego tenemos también cuatro ciclos de grado superior. Entonces, primero tenemos una muestra de población muy plural para hacer una pastoral también muy plural. A mí el estar aquí, el tener desde alumnos, yo digo, de tres años a alumnos de grado superior, hace que tengas que estar continuamente replanteándote las propuestas de pastoral y que haya nociones como el primer anuncio, el descubrimiento de la propia interioridad, que no son nada teóricas, son muy concretas. Porque tenemos desde alumnos muy implicados en su cofradía o también incluso en nuestro centro juvenil, a gente que realmente descubre y es su primer encuentro con la iglesia. Porque la formación profesional y nosotros aquí especialmente cuidamos mucho la formación profesional básica, o sea, estos chicos que se han quedado un poco descolgados del sistema y que tienen este camino para volver a entrar en él y poder un poco sentarse y plantearse su vida ya con una visión del mercado laboral mucho más inmediata, para muchos realmente es su descubrimiento y su encuentro primero con la iglesia y con el mensaje de Jesús y tan variado. Entonces, pues eso, a nivel personal, es un acicate continuo y una llamada desde luego al testimonio de muchas maneras y a la inventiva y a la creatividad pastoral en todas sus formas. Y luego, más allá del tiempo formal, que yo digo que el formal nos lleva mucho porque aquí nosotros tenemos clase de 8 de la mañana a 10 de la noche porque tenemos turno de mañana y de tarde. Luego, más allá de lo formal, nosotros en todas las obras salesianas del mundo, el aspecto de la educación en el tiempo libre, y más nosotros aquí, que no tenemos parroquia, nuestra forma de ser una casa de puertas abiertas continua es el Centro Juvenil. Entonces, ahí yo he estado encargado del Centro Juvenil estos tres años, ahora soy un animador y colaboro con con otros salesianos. Pues ahí es donde nosotros vivimos un poco la experiencia que vivió Don Bosco con aquellos chicos a los que su necesidad inicial no era ni la formación ni el trabajo porque lo tenía, sino un espacio en el que de vida, de vida compartida, un patio accesible en el que compartir vida y ahí descubrir cómo también tiene Dios una palabra para vivir también esos momentos con ellos. Y entonces, no sé, aquí en este barrio donde hay muchos chicos con unas historias a veces complicadas que han tenido que madurar a base de situaciones familiares que no es lo habitual en otros barrios, en otros contextos, realmente es una llamada continua y un poco la forma de llegar al corazón y de poder transmitir un poco el mensaje del reino es desde el tiempo libre y es en este aspecto informal donde ellos pueden encontrarse y con el misterio y mirar un poquito más allá de su realidad. Entonces, es una presencia muy interesante. Tanto es así que como centro juvenil, con la forma y configuración un poco actual, hacemos ya 50 años el año que viene y que es una iniciativa muy pionera en su momento y que empieza precisamente aquí. Pues vamos a conectar directamente con el barrio de Pizarrales, donde también se encuentran nuestras hermanas de los Sagrados Corazones, porque claro, entrevistar a unos salesianos sin que haya algún joven, pues sería muy extraño. Así que vamos a escuchar la pregunta de un joven de ahí, del centro juvenil. Hola Mateo, mi pregunta es cómo ha sido tu llegada al centro juvenil Salesianos Pizarrales de aquí de Salamanca y sobre todo, cuáles han sido las mejores experiencias que has vivido aquí. Un saludo. Bueno, a Alberto yo le he dado clase de lengua y religión, yo creo, y ya está en un colegio fuera haciendo bachillerato, entonces no va a influir en la nota para nada. A ver, yo es verdad que conocí a Salamanca, conocí a Pizarrales, pero no es lo mismo conocerlo de fuera que vivir aquí. Sí, yo de momento, yo lo que me llevo es, yo había estado ya en otros colegios de formación profesional, pero yo lo que me llevo de aquí es el redescubrimiento a lo mejor del valor que tiene la formación profesional, sobre todo para rescatar a gente que de otra manera quedaría fuera del sistema y para reivindicar un poco también el valor educativo, incluso evangelizador, de estas propuestas que su finalidad principal es que nadie quede excluido y que nadie quede excluido de algo tan vital como la educación y la educación más como la entendemos nosotros, la educación integral. Y luego sobre todo las palabras y las visiones de los alumnos que nos dejan que se van y que su recuerdo fundamental sea el trato humano, la cercanía, el optimismo, la capacidad de transmitir esperanza y también el rostro cercano de la iglesia, para mí es desde luego el mayor elogio que pueda recibir. Y es verdad que con la gente, con los compañeros y con los alumnos que han pasado por aquí, muchos de ellos ya también en una edad adulta y que tienen que tomar decisiones, es un poco lo que nos han alentado a que realmente lo que estamos haciendo aquí es auténtica misión, misión seleccionada y estamos respondiendo a la misión evangelizadora que tenemos. Pues agradecemos también a Alberto esta pregunta y continuamos ya con lo que sería el tema de nuestra entrevista que es cómo vivir hoy la cuaresma y si te parece vamos a comenzar con algunas pinceladas entrando en el arte porque a ti hay un cuadro del romanticismo alemán que te gusta mucho y me parece muy curioso tanto el cuadro en sí que vamos a ir viendo también y explícanos un poco este cuadro y su relación con la cuaresma. Mira, que conste que también yo he ido redescubriendo la cuaresma también estando con chicos y a mí en el ambiente, sobre todo en chicos que no tienen una iniciación cristiana no sé, no sé, tan estándar o a la que estamos nosotros tan habituados, a mí me ha sorprendido que aquí que tenemos celebraciones de cuaresma voluntarias, pero con mucha participación, con todos los ciclos que tenemos, me ha sorprendido que el mensaje de la cuaresma cala y que el mensaje de la cuaresma casi se está revitalizando en nuestra sociedad y que es una oportunidad que no podemos dejar pasado. No sé, frente a lo mejor a la vivencia casi rutinaria que podemos tener en las comunidades religiosas donde la cuaresma también tiene ya sus dinámicas y son siempre las mismas. Aquí yo casi en esto la he redescubierto y como en cuaresma también nosotros ofrecemos tantas posibilidades de convivencias, de reflexión, de retiros un poco especiales, tanto a los animadores del centro juvenil como a los chicos. Yo me encontré con este cuadro que ahora está bastante reproducido en internet y a mí me sorprendió buscando materiales para celebrar el miércoles de ceniza y para intentar un poco transmitir este mensaje. Y este cuadro que es del romanticismo alemán, yo doy clase de literatura y en FP a veces es un poco complicado, pero la verdad es que uso también mucho los cuadros para comparar un poco por dónde van los corrientes. Y también me encontré con este cuadro del romanticismo, porque el romanticismo como es tan evocador, todo lo que entra en el mundo de los sueños. Y luego lo que me sorprendió es luego leer la explicación del artista y cómo que es un cuadro, en el cuadro que está un arlequín encerrado en una prisión, parece que bueno, se ha acabado ya. Miércoles de ceniza es el tipo de encerrar el carnaval. Pues es un arlequín, un señor ahí disfrazado, encerrado en una celda. Y no, no es que esté ahí sentenciado y encerrado cumpliendo una condena hasta el año siguiente. Es que está casi retirado él por el desierto, de hecho no tiene ni por qué ser en una cárcel, disfrutando de la luz del sol y preparándose para la siguiente fiesta, para la siguiente celebración. No sé, a mí me llamó mucho la atención eso, cómo el encerrar el espíritu del carnaval no es encerrarlo en una prisión, sino es disponerlo y prepararlo para que la luz del sol, en este caso en el cuadro, para que Dios lo vaya disponiendo y predisponiendo para la siguiente celebración. Y eso a veces hay que hacerlo en retiro, apartado, así aislado, como está ese espíritu. Sí, sí, yo lo he compartido, incluso lo he compartido también en comunidad, en algún retiro, y con los chicos también dando la estampa, y la verdad es que muchos descubren muchos detalles también muy curiosos y muy aplicables a esta cuarentena y a estas claves que nos ofrece la cuaresma. Y qué interesante también ver eso de la cuaresma, no como un tipo de oscuridad, sino como un baño de luz preparándose para recibir la luz verdadera. Como lo hacemos también en Nacviento con la corona, que es una luz que se va intensificando. Bueno, pues aquí la luz no solo ilumina, sino que es la que da calor y casi casi orienta el propio camino. Y a ti también hay una anécdota de Miguel Ángel que te gusta mucho, cuando Miguel Ángel se pone delante de un bloque de mármol. Sí, yo con los chicos lo he utilizado mucho y sobre todo me ha sorprendido que también ellos son capaces de darle también muchas vueltas. A ver, yo no sé si es de verdad, porque de Miguel Ángel como se cuentan tantas historias y tantas cosas que uno no sabe. Pero bueno, el Miguel Ángel, no sé, que ahora se ha puesto de manifiesto un poco que hace las tres piedades que ha ido haciendo a lo largo de su vida y como él en su arte va dejando un poco su experiencia vital, pues sí que hay una anécdota muy sencilla que, ya digo, yo en los retiros cuento, como, pues bueno, hay un niño que va un día a ver al taller cómo trabaja Miguel Ángel, como ya en su época era una persona muy famosa. Muy famosa y bueno, y ahí ve toda la escultura como un bloque de mármol, pues nada, con el cincel, pues se va desechando muchísimo, pues todas las, pues nada, todas las lascas, todos los trozos de piedra, todo lo que va ahí saliendo y de repente, pues lo que ha hecho Miguel Ángel es esculpir un león. Y ahí entonces el niño dice ahí, anda, se queda así fascinado, dice, ala, ¿cómo sabía, cómo podía saber Miguel Ángel que dentro de ese bloque lo que había un león? Y le dice Miguel Ángel, no, no, yo primero he mirado a, dice, o dice, yo sabía que había un león dentro del mármol porque antes de verlo ahí yo lo había visto en mi corazón. Y una vez que lo he visto en mi corazón ha sido muy fácil descubrir que el león estaba ahí realmente encerrado y que yo lo que tenía que hacer era sacarlo dentro, salvarlo. Entonces, como la cuaresma es este tiempo para mirar dentro de nosotros mismos y para mirar nuestro corazón, pero para mirarlo, para construirlo, para sacar un poco la obra de arte, el proyecto que nosotros tenemos ahí. La cuaresma es, yo creo, enfrentarnos un poco con nuestra autenticidad y que sea el proyecto de Dios el que resurja. Aquí, claro, por eso también toda la Biblia está llena también de estas metáforas y mensajes del alfarero y de la construcción. Mateo, hablabas antes de que en las comunidades religiosas, yo creo que en las parroquias, claro, siempre se tratan algunos componentes clásicos como son la limosna, la oración, el ayuno, pero tú también con la ayuda del Papa Francisco, de sus homilías, miras algunas inversiones a las que nos invita el tiempo cuaresmal. Sí, él, en la humilía del año 2019, del miércoles de ceniza, a mí me sorprendió, y más yo es que tenemos aquí ciclos de comercio y de administración, el presentar los tres elementos clásicos, los del Evangelio que leemos, y ya digo, y tres elementos que sorprenden e incluso hasta hace que sintonicen bien los chicos con ellos, ya digo, casi mejor que nosotros, seguramente, en algunos casos. Pues él decía que rescatar estos tres elementos, estas tres propuestas evangélicas, del ayuno, la oración y la limosna, en el fondo no eran más que tres inversiones, inversiones en la propia vida o inversiones de las esperanzas que Dios pone en nosotros, podemos decir, y él lo decía, invertir mirando hacia lo alto, o sea, mirar hacia Dios, que es lo que hacemos con la oración, que mirar hacia lo alto no es un desentendimiento de la propia realidad, de la horizontalidad, sino ver un poco también el horizonte y hacia dónde caminamos. Y la oración, como ambiente propicio del discernimiento, pues desde luego es un espacio muy propicio. Dice, hacia los otros, con la caridad, con la limosna, que es lo que representa, con la cercanía, descubriendo la exclusión que hay o los invisibles, no sé. El Papa, a mí siempre me ha impactado mucho que Navidad y Pascua es muy sensible al crecimiento ante la indiferencia, y desde luego ese es un reto como cristiano, como educador, como agente de pastoral, es un reto muy, muy amplio y muy serio. Entonces, la cuaresma con esta dimensión hacia el otro, pues también nos libra un poco de esa invisibilidad, a la vez que nos ayuda un poco a despojarnos de lo superfluo. Y la otra inversión es invertir hacia adentro. Todo lo que el ayuno, ahora que está tan de moda y que hay un ayuno dietético incluso, y que la gente hasta contabiliza para ir ganando en horas de ayuno, fijaros, cuando esto parecía que era una cosa tan antigua y que esto tendría que caer por su peso, pues el ayuno, todo lo que representa un poco el desapego y el centrarnos en lo importante dentro de nosotros, pues en esto yo creo que también es una realidad en la que la propuesta, pues la gente entra y a lo mejor nosotros a veces tenemos que entrar más. Bueno, y toda esta cuaresma nos conduce hacia la Pascua, hemos de mirar la Pascua. Y a ti hay también una historia del fuego en estas cenizas, este libro tan conocido, sobre todo en la vida religiosa, de Joan Chitister, que te gusta mucho y que viene muy bien también para este tiempo. Sí, a ver, desde luego que la cuaresma es la teoría, no tiene sentido desde la Pascua, la preparación y el descubrimiento es el de la Pascua, por eso a veces es un poco triste que nos preparemos tanto para la cuaresma que luego la Pascua, más allá de la Semana Santa, se nos queda un poquito dispersa en lo espiritual y en la construcción del trabajo interior. No sé, como hay que ser un poco, seguramente a mí el tiempo litúrgico que más me gusta es el tiempo ordinario, pero por lo que tiene de Pascual, no porque es el que queda al margen, sino porque al final la luz de la Pascua es la que ilumina todo el año. Y claro, sobre todo pensando en la realidad de la vida religiosa y al menos en nuestro contexto, es verdad que a veces nos falta un poco el espíritu para redescubrir la Pascua. Entonces esta historia, la de un monasterio, me parece muy evocadora y con un mensaje muy fuerte para todas las comunidades cristianas, desde luego. Pero claro, yo leyéndolo en clave de vida religiosa, desde luego es tremendo. Cuentan que, la leo aquí un poquito, que había un peregrino que iba recorriendo el camino y de repente pasó y vio que una persona que parecía un monje por el hábito, que estaba ahí muy desgastado, parecía que estaba allí, estaba sentado en el campo mirando como otra serie de monjes vestidos igual que él, estaban trabajando en un edificio de piedra muy desolado, muy poco. Entonces le dice al peregrino, ¿pareces un monje? Y le responde el otro, sí, pues precisamente, soy el monje. Dice, y toda esta gente que está trabajando ahí con las piedras, subiéndolas para arriba y para abajo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están trabajando en la abadía? Dice, sí, yo soy el abad y estos son mis monjes que están trabajando en la abadía. El peregrino le dice, uy, qué maravilla ver cómo se levanta un monasterio, cómo se recupera esta joya antigua. Dice, no, no, le dice el abad, no lo están levantando, lo están derribando. Pero, entonces, claro, el peregrino se queda totalmente sorprendido derribándolo. ¿Cómo van a estar derribando este monasterio? ¿Por qué? Dice, porque así van a poder ver salir el sol cada mañana. No sé, ya digo, la Pascua y el mensaje de Jesús que tiene que siempre revitalizarnos y renovarnos, a veces nos hace falta más que la luz de la Pascua se cuele un poco más allá de costumbres, de estructuras, de cansancios, de fragilidades incluso humanas. Entonces, a mí en ese sentido me parece una historia muy pascual y muy optimista, aunque tenga ese toque que nos deja la nostalgia a veces un poco dentro. Bueno, además de la palabra de Dios tan importante en cuaresma y en cualquier tiempo litúrgico, ¿nos recomendarías algún libro, Mateo? Pues, la verdad es que hay muchas publicaciones para el acompañamiento, han surgido para el acompañamiento de la cuaresma. Yo así, libros concretos, yo sí que no sabría decir ahora. Sí que en estos tiempos fuertes es cuando ha surgido, y yo veo más gente que hace, que se pone los auriculares, escucha Rezando Boy. Nosotros también en nuestra provincia, pues desde las, un poco también desde la delegación de pastoral, pero un poco con la colaboración de equipos de pastoral de todas las casas, se hace también un subsidio que se llama Comunidades en Oración, que ofrece también materiales de la palabra de Dios, de la actualidad, de oraciones clásicas y actuales para vivir la cuaresma. Y luego, aunque son muy variados, pues a mí hay un acompañamiento clásico que hace un servicio tremendo a las comunidades religiosas, y yo no sé si se lo habremos agradecido alguna vez, pues son estos auténticos libros y subsidios que elabora Cáritas, donde Cáritas demuestra, Cáritas en España, que hace para Adviento Navidad y para cuaresma y Páscoa, donde Cáritas demuestra que su labor con los excluidos es una labor que sale realmente de una oración y de un corazón muy, muy evangélico. Entonces, no sé yo, estos son ahí algunos soportes clásicos, diría. Y después también creo que la editorial CCS, de vuestra de los salesianos, también ofrece cada año unos materiales muy sugerentes. Sí, eso es una revista, Rezar en Adviento, Rezar en Cuaresma, ahí sí que hay materiales diarios, y yo también de la editorial me gustaría destacar, y yo esto sí que lo he usado mucho en la actividad pastoral, lo hacen, no es la editorial Salesiana de aquí de España, pero también he unido a una editorial francesa y hacen una edición conjunta para ofrecer un material también semanal adaptado a niños. Se llama la revista Tiempos Litúrgicos, que viene con la revista Catequistas, y la verdad son propuestas también con un elemento de actualidad, últimamente ha sido con algunos de los últimos beatos o santos con un perfil así juvenil, o cogiendo también algún tipo de itinerario, algún motivo evangélico. Sí que es verdad que ayudan, más allá de lo que puedan hacer la catequesis o la clase de religión, sí que ayudan también a que sea como una especie de diario personal del niño o de los adolescentes. Mateo, si Juan Bosco estuviera hoy aquí entre nosotros y nos tuviera que hacer alguna sugerencia para la cuaresma, ¿qué nos diría Don Bosco? Bueno, yo creo que el mensaje de Don Bosco, que lo podemos releer a partir de la propuesta de la santidad para todos que nos hacía el Papa Francisco, Don Bosco a sus chicos y de sus chicos salieron los primeros salesianos, él les insistió mucho en la vivencia de la santidad. Una santidad desde el cumplimiento de los compromisos y de la propia responsabilidad, y una santidad vivida desde la alegría. Yo creo que la alegría es un valor profundamente cuaresmal, no solo del cuarto domingo, que es un poco cuando tiene este subrayado especial, y yo creo que Don Bosco nos infundiría a vivir una cuaresma con más alegría y con más optimismo en una sociedad y en un mundo que está en permanente cabreo, o en permanente rechazo del otro, o en permanente sospecha de los otros. No sé si él tendría que bloquear o no a muchos en Twitter o lo que sea, pero yo creo que sí que a lo mejor, no sé, es parte también un poco de la aportación que la Iglesia podemos hacer también en este momento. Ofrecer un auténtico optimismo esperanzador, no vacío, sino de la evidencia de nuestra confianza en Dios, y la cuaresma para esto es un tiempo muy oportuno. Entonces yo creo que Don Bosco, que aconsejaba a tiempo y a destiempo el empeñar todas las cualidades que uno tiene en un proyecto de santidad, de estar en las manos del Señor, pues también nos lo desea él, que fue un gran difusor de una auténtica espiritualidad juvenil del resucitado. Bueno, pues con estas palabras, con este mensaje, con esta invitación a la santidad de San Juan Bosco, terminamos nuestra entrevista y te agradecemos pues esta presencia aquí entre nosotros. Ha sido un placer compartir este rato y una sorpresa también para mí. Muy bien, pues hasta siempre, Mateo. Gracias. Si te ha gustado esta entrevista de Cruzando Fronteras y aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas a él, que le des a like y que actives la campanita. Gracias. 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 Gracias.